saludos en este vídeo vamos a abordar un concepto que es esencial en el devenir humano y que además enlaza nociones como la creación el arte el mismo performance por supuesto lo ritual y este es el concepto de ánima para abordar este concepto vamos a tener en cuenta dos fuentes fundamentales una es precisamente el álbum ánima de la banda tul del año 96 y la otra fuente son textos de carl gustav jung para el título de este álbum del año 96 la banda tul decide unificar dos palabras ánima que ya veremos que tiene que ver con el alma con la espiritualidad y enema que como sabemos es un término relacionado con un mecanismo un procedimiento de limpieza interna del cuerpo al relacionarlas e inventarse esta palabra unificada a lo que se refiere entonces la metáfora es precisamente a una depuración a una limpieza en términos de lo espiritual a un vaciado en términos del espiritual energético lo que sería prácticamente una trascendencia de la materia en búsqueda también precisamente una purificación lo cual está implícito en muchísimos marcos de lo ritual de lo espiritual de lo místico en muchos procedimientos prácticamente rituales también de búsqueda de transiciones o trascendencias y es muy interesante porque precisamente en esto consisten estos rituales de purificación en una especie de vaciado interno para llegar a una trascendencia del alma misma a renovar empezar de cero volver al origen y en este sentido pues el álbum entero en toda su narrativa en sus diferentes canciones aluden precisamente a estas búsquedas de la trascendencia de la purificación de diferentes maneras de diferentes modos el paralelo que hacemos en relación al arte y a la creación en este vídeo es muy importante precisamente porque hay una relación incluso de origen ritual mística también en cuanto al arte en cuanto a la creación que tiene que ver justamente con esta noción de animar de animar de dar vida y que está conectada según algunas teorías antropológicas precisamente con esa tendencia ese impulso animista que tenemos en gran medida las personas y en términos de animar o dar vida a una materia a un objeto o proyectar esa energía vivificadora en algo exterior a nosotros el animismo precisamente entendido como una de las primeras prácticas una de las primeras formas digamos de religión prácticamente o de o de misticismo es justamente este momento en el que un objeto una materia cualquier cuerpo diferente al cuerpo humano es animado es cargado con un ánima con una significación con un valor espiritual lo cual también tiene que ver con la noción de totem y la creación artística en gran medida pues tiene que ver con eso y bien también sabemos que aquí estamos hablando justamente de un proyecto que se plantea siempre como tú como una herramienta justamente para la creación para dar vida para dar ánima en el caso del performance está clarísimo en términos de que hay una intención prácticamente de animar situaciones de devenir y de dar vida incluso a diferentes aspectos de la misma personalidad el álbum ánima de la banda túl para mí es un álbum que marca un cambio fundamental en este grupo que marca una apertura a lo que va a ser una estética no solamente musical sino también visual aunque aquí todavía no ha llegado alex grey que marcaría el ser identitario de la imagen de yetro tool a partir de este álbum en adelante en álbum es como 10.000 días lateral luz y demás pero en este álbum ya hay un cambio ya hay una transición a lo que sería mucho más fuertemente más marcado todo este tema de la espiritualidad de la mística de la psiquis humana todo este asunto también que tiene que ver con la trascendencia y demás un álbum muy importante que además fue de gran éxito para la banda de hecho fue un álbum que que fue certificado triple platino en eeuu por la recording industry association of america y también tuvo la certificación de platino en australia en canadá en los eeuu fue de segundo puesto en la lista de billboard en fin un álbum que tuvo un impacto grandísimo para mí uno de los mejores álbumes de la banda no sé si me mi favorito de hecho pero bueno que marcó justamente insisto de esta entrada a lo que sería un campo dentro de complejos temas relacionados con la mística la espiritualidad las psiquis humanas la trascendencia incluso elementos que después van a derivar en asuntos de la alquimia y demás es muy importante la relación con Carl Gustav Jung precisamente para entender este concepto de ánima y la coherencia que tiene en el álbum y cómo también podemos ahondarlo profundizarlo y demás sobre todo a partir de un texto que es este que tenemos acá que es el texto de el arquetipos e inconsciente colectivo donde vamos a tomar algunos pasajes y vamos a ver entonces cómo se caracteriza esta idea de ánima cómo entender esta idea de ánima o al menos cómo acercarnos ahí cómo cuestionarla desde la perspectiva de Jung y es muy interesante en el caso de Jung esta relación de lo espiritual o lo místico con lo psíquico para mí eso es un planteamiento que profundiza y que nos lleva a un misterio del inconsciente muy interesante para mí ahora bien en este sentido él diferencia el arquetipo digamos en términos de los arquetipos míticos y ya lo que entra a ser el arquetipo en un ámbito de lo psicológico y de lo psíquico sobre todo si se trata de algo colectivo y en ese sentido pues empieza también a aparecer el tema del ánima que ahorita lo vamos a profundizar hay que tener en cuenta no obstante que en el caso de Jung hay una relación de proyección del pensamiento primitivo hacia la realidad que parte mucho de la ingenuidad y eso es algo propio de la época pero me parece que al margen de eso hay unos aportes muy interesantes y vamos a mirar entonces esta relación con el ánima con lo anímico para abordar este concepto es importante abordar también el concepto de la sombra primero porque está enlazado a la relación también con el ánima según Jung pero además porque es un concepto que también está presente justamente en el álbum en la canción 46 and 2 de la banda Tull ahora bien en este sentido hay una cosa muy importante con respecto al título al nombre de la canción que refiere al número de cromosomas que alcanzaría el hombre en su próximo paso evolutivo aquí viene todo el tema y sigue el tema de la trascendencia de la purificación de una superación en términos de lo místico y de lo espiritual en principio el título tiene que ver con la cantidad de cromosomas que nos componen como personas o como especie digámoslo así en un en un inicio el hombre primitivo tendría 42 cromosomas más otros dos siempre hay una cantidad de cromosomas no sexuales y dos cromosomas sexuales que en el caso de el hombre son X y Y en el caso de la mujer es XX entonces en cierta medida esto también tiene que ver con la sombra en tanto y el ánima y el ánimos en tanto que hay una parte también femenina en el en el hombre y que implicaría ese ánimos y esa otra parte también que tiene que ver con el inconsciente ya el hombre moderno a causa de su vida civilizada muy entre comillas aumenta a 44 cromosomas más dos que definirían el sexo por lo tanto el próximo paso de la evolución sería 46 cromosomas más los dos sexuales y este paso se hace con la ayuda del reconocimiento de la sombra la sombra en el caso de Jung y es muy coherente con la canción de Tool precisamente con 46 and 2 que es donde más la mencionan directamente tiene que ver con esa parte difícil de enfrentar esa parte del inconsciente esa parte que a veces no reconocemos de nuestra propia identidad esa parte que nos da miedo también profundizar o penetrar esa parte de lo oculto y que el reconocimiento de esa dimensión sería entonces lo que nos permitiría evolucionar reconocer esa parte reconocer en el caso masculino el lado femenino el inconsciente masculino los sueños los misterios aquello que incluso a veces nos puede aterrar nos puede provocar rechazo nos da miedo también porque es como un abismo en el que podemos perdernos el que podemos profundizar a un punto tal que podríamos supuestamente no retornar a el estado digámoslo así consciente o de control en ese sentido entonces rechazar la sombra no sería el mecanismo adecuado sino justamente reconocerla reconocer aquello que no aceptamos de nosotros mismos de nosotros mismos también se aplica y en este caso pues está claro también por eso decía que Jung habla mucho desde su época y igual hay una relación con la masculinidad así sea para diversificarla o para plantear ese otro lado de la masculinidad que es necesario también conectar asumir reconocer apropiar pero hay una claro que hay una perspectiva desde la masculinidad y en ese sentido entonces aprendiendo a asimilar el contenido de ese inconsciente alcanzaríamos el próximo paso evolutivo por eso entonces es importante que este álbum refiera a ese enema del alma que también implica un estado de superación y de trascendencia que como decía atraviesa el álbum en general y es por eso que en este álbum está todo el contraste en relación a la misma imagen con respecto a aquella parte oscura aquella parte de una vibración energética más bien espiritual que tiene que ver con esta luz y bueno también esta cuestión de de la mirada de la mirada de ese ojo dual que para mí tiene que ver también con la mirada consciente la mirada inconsciente aunque tengamos en cuenta que hay una relación también con la noción de el ojo y el tercer ojo que ahorita vamos a abordar la letra misma de 46 and 2 hace referencia a esta transformación a esta sombra que cambia que se estrecha que crece que atraviesa incluso hay una parte que refiere a una suerte de cambio de piel como esta cuestión animal también de transmutación y que lo refiere también aquello que deja el cambio de piel limpiar un poco las costras según dice también en otra parte la letra habla de esa necesidad que es también insisto está presente en muchos rituales es un tránsito también energético y espiritual místico también de pararse ubicarse justamente a través de la sombra atravesando a un otro lado pararse en la sombra ubicarse en el mismo lugar de la sombra ni siquiera de otro lado ni siquiera reconocer en la distancia sino ir a la sombra ser la sombra y pararse justo en el territorio de la sombra donde entonces al lograr esto justamente ese nivel que digamos evolutivo o de alguna suerte de trascendencia de unas 46 cromosomas y dos más sería entonces el paso siguiente lo que está justo frente a nosotros cuando logramos entonces ubicarnos y conectarnos y conectarnos con nuestra sombra o también podría ser emerger de la sombra y este emerger de la sombra tiene que ver también con una suerte de nacimiento reconocimiento justamente como decíamos de esa parte que negamos de nuestra propia psiquis de nuestro inconsciente y es coherente totalmente todo este planteamiento con lo que dice Jung y ahí ven ustedes la relación cuando Jung dice que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma por eso se refiere en el tema a esta cuestión de que aceptar la sombra aceptar esa parte desconocida misteriosa intrigante sobrecogedora a veces hasta terrorífica de nuestra propia psiquis es una manera también de transformar en términos también de llegar a una trascendencia a una superación que se compara en este caso insisto con el número también de cromosomas es difícil porque justamente como dice Jung lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo quiere decir en todas sus dimensiones posibles el arte tiene un poco este reto también la creación tiene un poco este reto también pensemos en el surrealismo pensemos en el expresionismo pensemos en el performance pensemos en aquellos actos de creación en la música también que busca un poco revelar o de velar eso que son dimensiones que a veces fragmentamos y separamos de nuestra personalidad y es buscar allí es buscar en el interior a veces en los sueños a veces también en las pesadillas porque no no siempre de una manera o no necesariamente siempre una manera tortuosa o torturante o masoquista digamos sino también como un acto de sanación sanar es hurgar también en esas zonas que a veces más bien decidimos desconocer o rechazar incluso de origen incluso de infancia incluso del pasado y aquí es muy coherente justamente con esa idea de trascendencia que se plantea en esta perspectiva aquí de hecho hay unos términos que vamos a triangular prácticamente la sombra el ánima y el agua el agua también como un arquetipo recordemos que los arquetipos son esta simbología o bueno prácticamente estas realidades que nos habitan y que de alguna forma se vuelven universales o generales no importa de qué cultura o de dónde provengamos el agua termina siendo esa simbología que nos acerca al campo de lo espiritual al campo también del inconsciente lo que está debajo del agua es el misterio es esa otra dimensión donde el ánima habita y se habita en sí misma entonces en esa triangulación después vamos a ver la relación con el agua y justamente el espejo del agua es un digamos un sinónimo o un símbolo una metáfora para hablar de ese encuentro con uno mismo de hecho en ese caso Jung plantea claramente que el espejo no nos favorece porque muestra con fidelidad la figura que en él se mira aquello que no mostramos al mundo porque lo cubrimos con lo que sería lo que él llama una máscara que es en sí una personalidad o la persona en sí pero el espejo está detrás de la máscara y la primera muestra de coraje o de valentía es justamente tomar ese camino a lo interior el encuentro consigo mismo aquí entra el tema de la sombra entonces plantea justamente estoy tomando el libro plantea Jung que si uno está en situación de ver su propia sombra y soportar el saber que la tiene solo se ha cumplido una pequeña parte de la tarea al menos se ha trascendido lo inconsciente personal pero la sombra es una parte viviente de la personalidad y quiere entonces vivir tal cual de alguna forma no es posible rechazarla ni esquivarla inofensivamente este es el problema grave fundamental que plantea precisamente Jung y es que no es solamente ver la sombra y reconocerla sino permitir que viva y permitirnos habitarla tal como dice la canción justamente ubicarnos en la sombra no mirarla en la distancia dice entonces Jung que el encuentro consigo mismo implica precisamente el encuentro con la sombra es verdad que la sombra es un angosto paso una puerta estrecha cuya apenas estrechez nadie que descienda a la fuente profunda puede evitar hay que llegar a conocerse a sí mismo para saber quién es uno pues lo que viene después de la muerte es algo que nadie espera es una extensión ilimitada llena de inaudita indeterminación y al parecer no es ni un arriba ni un abajo ni aquí ni allá ni mío ni tío ni bueno ni malo es el mundo del agua en el que todo lo viviente queda en suspenso y ahorita vamos a ver por qué referirnos al agua y qué tiene que ver esto también con los temas del álbum ahora bien de la sombra vamos al ánima y por qué porque precisamente lo que plantea Jung es que el ánima es el siguiente paso después de la sombra lo dice así prácticamente si la discusión con la sombra es la prueba que consagra lo oficial al aprendiz la discusión con el ánima es la prueba que consagra maestro al oficial porque la relación con el ánima es una prueba de coraje y una ordalía del fuego para las fuerzas morales y espirituales y este proceso que tiene que ver con un proceso real de vivencia para esta superación y reconocimiento de nuestras múltiples dimensiones también está planteado y es coherente con la perspectiva de Jung quien dice que no basta con reflexionar conceptualmente con respecto a la sombra y al ánima sino que es un asunto puramente vivencial también en relación al concepto de ánima según Jung hay un enlace que tiene que ver con los sexos con los géneros igual que pasa con el caso de los cromosomas en este caso puntualmente para Jung el ánima tiene que ver con la dimensión masculina y el ánimus con la dimensión femenina y es un asunto vivencial en tanto que es un asunto psíquico que atraviesa nuestra vida personal el ánima entonces es un impulso vital al tiempo que está cargada de significación como si contuviera una sabiduría interna a la cual nos conectaríamos quizás a través justamente de la intuición o precisamente de penetrar, de introducirnos en esas dimensiones del inconsciente, de lo desconocido, de lo no aceptado que tiene que ver precisamente con la sombra y ahí encontramos un conocimiento ahora bien aquí hay una paradoja porque si bien hay un posible significado en tanto aprendizaje y conocimiento lo cual implica que hay algo a interpretar en el ánima al mismo tiempo no es un significado implícito en ella misma dado que es vitalidad pura y ella se debe a su propia existencia en ese sentido entonces no es que venga con una significación sino que la capacidad humana de autoentendimiento y reconocimiento puede encontrar interpretaciones y justamente aprendizajes al penetrar esta dimensión bueno pero y por qué hablamos también de agua porque además de la relación que establece Jung entre el inconsciente colectivo el arquetipo, la sombra, el ánima y el agua también en el caso de Tool, en el caso del álbum de Tool justamente la pieza que le da nombre al álbum, a Énima esta pieza habla directamente de el agua curiosamente hace el paralelo con el agua es una pieza, una canción donde prácticamente está diciendo que hay que renovarlo todo mandarlo a hacer todo de nuevo recoger lo que está, hay que limpiar, hay que depurar hemos llegado a un punto como sociedad en la que prácticamente tenemos que volver al inicio y en este sentido prácticamente la canción es una plegaria la siento así como una plegaria a una energía, a un ánima femenina que es el agua la llama de madre y le pide que flush away o sea que prácticamente se lo lleve todo con el agua y nos dice learn to swing aprendan a nadar, aprender a nadar aquí toca aprender a nadar porque lo único que va a salvarnos, depurarnos y a limpiarnos es la energía del agua esto lo vamos a continuar en la segunda parte de este video vamos a analizarlo más profundamente pero es muy interesante toda la coherencia que plantea la teoría de Jung con justamente lo que plantea este álbum y a mí pues me interesa mucho justamente el agua como elemento, como elemento visual, espiritual, místico y demás y la uso y la hago presente en piezas, en pinturas mías como la que están viendo justamente aquí detrás pero también me ha interesado mucho siempre esta relación que yo no sé si dual aunque hay una cosa interesante en el caso justamente de Jung y es que él habla de aquel intersticio de pararse justo en ese punto medio que está entre dos realidades pero bueno, esta relación entre un plano digamos que tiene que ver incluso con lo consciente y un plano que implica indagar, penetrar esto inconsciente que tiene que ver también con las pulsiones, con esa posible bestialidad esa sombra, eso oscuro, etc. y en el caso mío pues hay varias piezas, varios trabajos como el dibujo que les estoy mostrando que tiene que ver justamente con ese reconocimiento que pide Jung y que reclama también la banda Tool en este álbum y es ese indagar, buscar adentro, cambiar la piel reconocer la sombra aquí hay una dualidad en este dibujo porque realmente la bestia, lo que llamaríamos la bestia es en realidad el cuerpo y el corazón de esta bestia es lo humano bueno, esta es otra pieza justamente la pieza se llama o se titula mira tu sombra y en el texto dice mira tu sombra y reconocete y es justamente este encuentro que hace parte de las dos realidades que nos integran un poco estas realidades de las que habla también Jung y esta necesidad como le damos ahorita en el texto de reconocerse desde la sombra de encontrarse con la sombra de penetrar la sombra que también está en la canción 46 and 2 de Tool en esta pieza que dice justamente la silueta que es la silueta grande con las manos así puestas es mi cuerpo y son las huellas de mi mano por tanto es la dimensión exacta de mi cuerpo y bueno, tenía que ver con un momento justamente de indagar esas dualidades y encontrarse justo en el punto liminal y va muy de la mano, muy de la mano es un ejemplo para mí visual muy valioso a pesar de ser un ejemplo personal para lo que estamos hablando en relación a este reconocimiento de la sombra esto que se requiere aceptar porque como bien dice Jung lo que niegas te somete lo que aceptas te transforma y volviendo a justamente la canción de Tool 46 and 2 justamente es este llamado a reconocerse en la sombra y como esto implicaría quizás un cambio de piel otras piezas mías justamente en esta relación con respecto a la sombra pero como la sombra en sí es una entidad o una identidad es también un ánima es un ente que además en este sentido juega a ser a veces la realidad y en este caso bueno la pieza primera el peor enemigo que es esa sombra que si uno le huye o la alimenta como una supuesta bestia o se distancia o la relación es de pánico de terror se convierte entonces en el peor enemigo yo mismo cuando lo hice no me he dado cuenta lo yunguiano que resultaba esto y cuando lo hice tampoco conocía el trabajo de Tool lo hice hace muchos años era bastante joven yo y es muy curioso ahora veo las relaciones lo mismo pasa en esta idea de familia la familia en términos de incluso la Santísima Trinidad y esta idea del número familiar que es el número 3 pero en este caso la familia es el cuerpo real y dos sombras que van a implicar una especie de dualidades en términos de aquello que se reconoce también en este sentido es arquetípico porque yunguiano acude mucho a los arquetipos que tienen que ver con los parámetros o con las ideas religiosas esos arquetipos religiosos entonces aquí hay dos arquetipos que son un poco el arquetipo de lo satánico el arquetipo de lo angelical y como estos dos arquetipos como dualidades son realmente nacientes de un mismo cuerpo y si las relacionamos las unimos las reconocemos podríamos componer una familia de hecho es una serie de piezas son piezas estas son pequeñas las dos primeras que mostré son de gran dimensión pero estas son pequeñas como notaciones como fábulas dibujadas y bueno de nuevo aquí en esta de la prisión es el cuerpo entonces es curioso porque la sombra se convierte en ese ánima en esa proyección en ese espectro propio que también se proyecta y se convierte en una realidad y que implica la posible liberación en cambio el cuerpo está atado está más raro es posible que la sombra en ese sentido es una energía mucho más amplia mucho más libre que la que es el mismo cuerpo y en el cuerpo de una sombra pues precisamente es invertir la relación hacer de la sombra un cuerpo y de esta materia la sombra entonces en esa inversión de relación también hay una coincidencia justamente con lo que estamos planteando a partir de Tull y de Jung que es justamente ese ubicarse como vivencia en la sombra misma otros dos ejemplos acá este delirio de grandeza justamente tiene que ver con esta necesidad de así sea en la sombra vernos en una dimensión mucho más ampliada pero que es una pintura es una proyección es una máscara como diría también Jung es una posible apariencia en lo que sería un mundo proyectado un mundo ideal en esta que se llama ego como todas estas sombras configuran a un ego o sea a un ser no es el ego en términos para nada negativos es justamente la esencia del ser pero que al mismo tiempo se rodea de sí mismo en este sentido es quizás un poco limitante este ego es igual ahí hay una paradoja que es interesante la sumisión es cuando el cuerpo se vuelve sumiso cuando como esencia como seres nos volvemos sumisos a la sombra entonces en este caso la sombra se separa la sombra se vuelve dominante se vuelve una autoridad y el cuerpo se hace sumiso a la sombra lo cual también sería una fragmentación que tampoco implicaría un reconocimiento de la sombra tal como se tal como se busca en la teoría de Jung y en la canción de Tull en este caso la determinación son dos determinaciones es una dualidad porque en los cuerpos que llamaríamos reales la determinación es la de no conectarse no comunicarse es como esa dignidad donde definitivamente no tenemos empatía no tenemos una relación que nos articule de hecho somos distintos diferentes y por yo mantener una imposición política ideológica lo que sea doy el espalda de otro cuerpo y soy determinado en esa situación entre otro cuerpo pero en realidad mi sombra que es aquella otra dimensión determina que estos cuerpos si se relacionan entonces hay una dualidad entre lo que las decisiones que tomamos en este consciente el cuerpo en realidad a nivel de lo que diría Jung es el ser consciente es la conciencia y la sombra es aquello que son las pulsiones incluso del inconsciente o nuestro espíritu o nuestra ánima quizás entonces en este sentido hay una diferencia entre lo que conscientemente decidimos y lo que realmente es la pulsión de lo que se necesita en estos dos entonces clavar las sombras a punta de martillos y clavos precisamente es casi poseerla dominarla y no es tampoco la idea porque finalmente cuando nos movamos van a quedar los clavos y la sombra no va a estar allí entonces tampoco este diálogo con la sombra es clavarla casi como una crucifixión pero para fijarla para que dominarla y para que se quede con nosotros siempre y en el caso de la ascensión es como la sombra se convierte en una escalera que nos permite ascender que nos permite llegar a planos mayores ahí sí esta ascensión la veo muy en relación en este dibujo que hice la veo muy en relación con justamente el planteamiento de Jung y sobre todo de Tull cuando busca esta evolución este este mejoramiento también espiritual y plantea que encontrarnos en la sombra aceptar la sombra es esa manera de ir un poco más allá de trascender y aquí justamente la sombra se convierte en una escalera esta relación de la sombra con aquello culto enigmático con aquellas pulsiones con el inconsciente con lo no tan racional yo también lo conecto justamente con esta idea de lo animal para nada como algo salvaje o bestial o negativo sino por el contrario como una espiritualidad que nos conecta con otras formas de existencia y con la naturaleza misma y que también es espiritual o totémica podríamos decir de hecho la concepción arquetípica de Jung también se encuentra con la concepción del totem no como arquetipo en sí sino como representación arquetípica de lo cual vamos a hablar en la conclusión y cierre de este video en este sentido he acudido a esta figura casi totémica y justamente la denomino el lobo sombra sobre eso hay unas teorías que tocaré en otro video que he desarrollado yo personalmente en mi trabajo investigativo y también creativo pero en este caso lo interesante es que hay una esta animalidad implica también esas dos realidades del cuerpo y de la sombra y esta relación también con la vida y con la muerte o con el cuerpo humano y con los arquetipos también de las cruces como esta es la primera parte y viene una segunda parte de este video donde vamos a tocar y pues les invito a que no se lo pierdan porque vamos a tocar otras dimensiones vamos a profundizar en la noción de el agua de esa concepción del agua también concepción arquetípica pero también vamos a mirar otras canciones dentro del álbum ánima o ánima de TUL y vamos a analizar como también hay enlaces con otras concepciones místicas y dar un poco un contexto también en cuanto a las canciones mismas y su relación con el contexto insisto de la banda y de otras historias que vamos a contar pero para cerrar entonces esta primera parte es importante sintetizar algunos elementos que después podemos profundizar pero que no alcanzamos a abordar porque es muy complejo y es muy amplio y tienen que ver justamente en el caso de Jung y en el caso del libro el texto que hemos estado trabajando y hemos estado teniendo como referente de este análisis y es lo siguiente partamos del principio de que y Jung lo explica en su libro de que hay una idea del inconsciente como algo personal es el inconsciente personal y en este caso sobre todo es la referencia que en su historia en su vida hizo Freud es la relación con ese inconsciente como algo personal pero por otro lado entonces Jung se lanza a decir además del inconsciente personal habría un inconsciente colectivo quiere decir que es algo que va a irradiar o va a implicar una especie de identificación entre varias personas varios seres varias esencias más allá de aquella mismidad de lo propio o de lo individual entonces ese inconsciente colectivo es lo que se encuentra con el arquetipo en ese sentido entonces lo que descubre es que hay unas sensaciones unas imágenes que no hacen parte del consciente pero que son colectivas porque son digamoslo así compartidas y que se manifiestan por ejemplo a través de sueños él narra en el libro y les recomiendo que lo lean es maravilloso un poco complejo insisto pero es muy interesante él narra en el libro por ejemplo la cantidad de historias que hay donde hay sueños con el agua el sueño es parte del terreno de lo inconsciente y que la relación incluso posiblemente simbólica significativa con esa agua es común así sean personas con diferentes experiencias entonces primero tener en cuenta eso del inconsciente colectivo segundo tener en cuenta que el arquetipo está dentro del campo de lo inconsciente una cosa es el arquetipo como aquello vital del inconsciente como aquello que aún no ha sido explicado ni elaborado ni significado que está en la sensación misma y en el misterio mismo en el enigma mismo de lo inconsciente a diferencia de lo que sería y lo que él llama la representación arquetípica que es ya algo que va a implicar una suerte de elaboración y se convierte entonces en un símbolo y aquí a veces incluso él plantea que hay conflictos entre el arquetipo en sí y lo que termina siendo la representación arquetípica entonces en este sentido el agua es un arquetipo que puede tener varias representaciones arquetípicas y la sombra en sí es un arquetipo que hace parte de un inconsciente colectivo y que ha funcionado generalmente como algo que implica esa otra dimensión ese otro ser que al tiempo habita en nosotros tal como lo plantea también Tull en su álbum ahora bien antes de terminar hay algo muy importante y muy interesante a tener en cuenta y es la relación que tuvo Jung con las prácticas míticas místicas espirituales mágicas rituales etcétera incluso en su práctica de vida pero también en las relaciones y en los viajes que tuvo por ejemplo a África y aquí una cosa muy interesante es la siguiente Jung llama justamente al reconocimiento de esa parte que es la sombra que es lo que está bajo el agua que es lo que nos remueve de una manera extraña aquellos aquellas dimensiones enigmáticas del inconsciente aquello que nos puede sorprender a nosotros mismos y que quiebra y que pone en cuestionamiento nuestra noción racional extremadamente consciente de quienes somos de la realidad y como él habla de la máscara y él llama justamente a ese reconocimiento evidentemente porque en su concepción y su educación occidental le era muy difícil llegar a esa a ese logro al que él mismo invoca llegar justamente a esa meta o esa realización por eso él habla todo el tiempo como un esfuerzo y como un camino a transitar y por qué digo esto porque hay una cosa muy curiosa y vamos a empatarlo acá con el artista Peter Gabriel y su disco Security sobre todo la canción The Rhythm of the Heat esta canción tuvo como primer título justamente Jung en África y aborda un pasaje de Jung cuando estuvo en África en una ceremonia o ritual de cantos de tambores de danza donde la energía se empezó a calentar como quien dice a avivar los cuerpos empezaron a sacudirse y ahí hay una sombra digámoslo así una energía enigmática para Jung incomprensible para Jung que empieza a vibrar y a continuación Jung pide que se detengan los tambores que se detenga la música que se tengan los cantos porque evidentemente hay un freno también para esa otra dimensión a la que él no está acostumbrado esa es un poco la sombra a la que se enfrenta Jung justamente a partir de esa experiencia es que Peter Gabriel hace esta canción y curiosamente en los conciertos y en la letra misma Peter Gabriel sí se entrega y habla justamente de lo que hay arriba abajo de cómo ese ritmo nos envuelve y cómo nos saca de un esquema de la razón y de la conciencia les comparto aquí entonces justamente un video sobre este sobre esta anécdota y sobre lo que tiene que ver precisamente con esta relación entre el disco de Peter Gabriel y toda la historia de Jung un muy buen ejemplo para entender cómo en la vivencia misma de Jung la sombra lo impacta lo choca y él vuelve como refuerzo y como refugio al estado de lo consciente seguimos entonces con la segunda parte de este video próximamente y vamos a tocar entonces los otros elementos que tienen que ver con las demás canciones del álbum de Tool y las demás concepciones que tienen que ver con la teoría de Jung ¡Gracias! 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 ¡Gracias!